Muy buenos días, bienvenidos todos a Fuerza Cuba, este programa que sale de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana, la conductora Annie Samson dialoga con los oyentes. Fuerza Cuba es un espacio radial surgido en tiempos de coronavirus para compartir informaciones y brindar apoyo psicológico a las familias. Hicimos incluso hasta estudios psicológicos con algunos colegas que son especialistas en el tema y nos dijeron, qué tipo de música poner en estos momentos, qué temas se pueden abordar desde qué óptica para que le llegue mejor al oyente. Entrevistamos a pacientes enfermos de la COVID, tanto recuperados como que están pasando el proceso. Entrevistamos a los dos enfermeros que estuvieron en Lombardía y yo eso lo grabé, sirvió después para otros espacios informativos. En cada emisión de Fuerza Cuba se unen nuevos seguidores a través de internet, pues se trata de un popular espacio, no solo en Cuba. Nos escriben personas desde Angola, nos escriben personas desde Costa Rica, desde Ecuador, desde Argentina, desde varios puntos de Estados Unidos, desde Italia, cuando estuvo la Brigada Médica Cubana en Italia, nos escribían muchas personas desde Italia. La provincia de Santispíritu fue la primera del país en reportar casos positivos a la COVID-19. Desde las primeras emisiones, Fuerza Cuba es un ejercicio de aprendizaje colectivo en el que se promueve la lectura, estimula el conocimiento y narran las historias de quienes luchan contra una pandemia. Desde Santispíritus, Dairon Bermúdez y Jenny Fleites, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.